Me lastimaron, nunca pensé que lo iban a hacer Es una persona quemada demasiado Ok, ignoremos a sus cosas Como para darles el gusto Saben que ya no me voy a transmitir, me quedan de llamando Que quieren encontrar conmigo, no sé quién Lo peor es que... Yo estos días he estado muy enfermo Y con... Huele con esto de comentario Me tumbo En los comentarios ¡Gracias! 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 Gracias.